¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebaza, ya sabes mi canal, el trabajo, el merchandising, los artículos publicitarios. En esta ocasión te voy a enseñar a fabricar estos llaveritos para que tú puedas generar ingresos a través de tu trabajo, ¿no? Son llaveros indicados, vamos a utilizar la técnica del indicado, vamos a ver cómo funciona, qué tipo de mica vamos a usar y vamos a... te voy a enseñar cómo hacerlo de forma... de forma casera sin tener máquina. Bien, quédate hasta el final del video porque te voy a explicar a detalle lo que tienes que... lo que tendrías que hacer. Primero lo que necesitamos es nuestra impresión, vamos a identificar el tipo de papel que vamos a usar. Puede ser una hoja bomb que tiene un acabado... un acabado mate o puede ser un papel cuché que tiene un acabado brilloso. Y vamos a utilizar las micas. No es una mica escolar, esas micas que vas a... utilizas para bordar papelas, no. Son micas para plastificar. Estas micas funcionan así. Se lo venden en formatos... puede ser A4, puede ser oficio. Se abren, vienen de dos, porque el pegamento está acá adentro. El pegamento se activa con el calor. Así que lo que pongamos adentro, esto va a pasar por una plancha de calor y se va a adherir, se va a unir, ¿no? Se va a hacer uno solo. Te vienen en formatos diferentes. Vas a encontrar así. Dependiendo de la medida o dependiendo de lo que tú vas a fabricar. Ya te dije que puedo hacer carnet, fotochecks, credenciales. Puedes indicar menús. Así que es lo mismo para todo. No hay otra ciencia. Te lo voy a enseñar a hacer con una plancha casera. Una plancha común. Y vamos a hacer los cortes, ¿no? Los cortes. Puedes utilizar un cúter. Yo no voy a utilizar un cúter porque voy a perder bastante tiempo. Pero si tú no tendrías una guillotina como esta, una guillotina, puedes utilizar un cúter. Voy a acelerar el proceso para que vean cómo hago el corte y cómo haríamos el indicado. Acá vamos a ir cortando. Bueno, ya la plantilla, si es que la desean o la quieren, me la pueden pedir. Ya tengo la plantilla hecha. Ya, esto vamos a dejar a un lado. Vamos a concentrarnos en las redes sociales. Ya tenemos. ¿Cómo lo hacía yo? Bueno, yo trabajaba así, ¿no? Mira, si lo quieres de los dos lados, quieres de los dos lados, por decir, lo tendrías que unir así. Acá ya tienes los dos lados. Pero vamos a hacer, para este ejercicio vamos a hacerlo de uno, de un lado nada más. Para ver cómo queda. Vamos a hacer la prueba cómo quedaría con una plancha, una plancha normal. Y vamos a hacer cómo quedaría con una mica. Primero vamos a trabajar con la hoja, con la hoja bombo. Tenemos que dejarle un espacio, un espacio pequeño. Por eso es de 5 centímetros, ¿no? Vamos a limpiar acá. Conectamos nuestra plancha. Ponemos a full. Lo colocamos a full. Vamos a utilizar una hoja bombo para cubrir. No vamos a pasar el calor directo. Miren. Le vamos a pasar el calor, mira. Y esto ya se va a activar ya. El pegamento se activa con el calor. Así que vamos a ir viendo cómo va pegando. Y ahora sí. Ya está totalmente enmicado. Si faltan en algún lado, simplemente se reemplaza un poco de calor. Y ya está. Ya quedaría ya listo para cortar. Ahora lo vamos a cortar. Vamos a ver cómo sería con una máquina, ¿no? Cómo trabajaría con una máquina. Esta es una máquina en micadora. Esta máquina tiene un... Puede micar hasta una mica gruesa de 300 micrones. Que es la más gruesa que hay. Para hacer este carnet, photochecks. Esta máquina, por ejemplo, lo graduamos acá. Acá nos tiene... Nos viene con un... Con un cuadrito de cuántos micrones es la mica para que pongamos... Para que nosotros podamos regular la... La temperatura. Podemos regular la temperatura. Entonces acá nosotros regulamos. Tenemos... Estamos trabajando con una mica de... 150 micrones. 175 micrones. Entonces tendríamos que estar en el número 5. 5 o 6. Vamos a esperar que se caliente un rato mientras vamos a... Vamos haciendo este... Nuestro diseño. Pues bien. Nosotros voy a hacer... En esta ocasión voy a hacer de... De TikTok y Facebook. Lo voy a hacer en una mica chica porque en realidad es para muestra. Es para muestra esto. Ahorita van a ver. Miren, ya está caliente. Cuando está caliente esta máquina te avisa. Mira. Se prende un botoncito verde. No sé si se llega a ver. Acá le damos... Prendemos el motor para que esto pueda correr. Vamos a utilizar una... Una hoja. Vamos a tratar de usar una hoja más pequeña. Vamos a ver. Lo prospejamos con una hoja. Y esto solito va jalando. Ahí ya no tienes nada que hacer. Y es así como nos quedaría. Mejor... Mejor sellado. Mejor impresión. En cuanto a lo que estábamos trabajando con la plancha. Vamos a hacer el otro. Esta máquina soporta hasta un A3. Un A4. Yo trabajo con estas máquinas. Haciendo micas. Haciendo este... Carnet. Photocheck. Pero ahora te estoy enseñando a hacer llaveros. ¿Ves? Vamos a terminar de utilizarlo. Y ya tenemos una mejor definición. Para el enmicado. Apagamos la máquina. Apagamos el motor. Apagamos la máquina. Y vamos a ver cómo nos quedó el trabajo. Pues ya nos quedaría ya armarlo. Esto de acá te lo venden en centros de artesanías. Son llaveritos. Son los... Lo que tú puedes ver acá. Se llega a ver. Esto lo vas a encontrar así por ciento, por millar. Lo puedes ir comprando. Esto es un sacavocado. Esto es lo que va a ser el hueco. Para que puedas ver mejor. Mira. Mira. Tenemos nuestro... Nuestro tiktok. Lo vamos a ponerle de la izquierda. No tan... No tan pegado. Lo no de un espacio mínimo. Me va a quedar un hueco. Y... Esto de acá. Vamos a ir abriéndolo. Lo abrimos un pedacito. Y simplemente lo ponemos. Ajustamos. Y ya está. Otro. El Instagram. Y ya tenemos otro llavero. Al Facebook. Y ya tenemos otro llavero. Al Facebook. Bien amigos. Espero les haya gustado este video. Más que nada. Quise hacerles. Ver cómo se puede trabajar. Con... Con un poquito de creatividad. ¿No? Estos pequeños llaveritos. Que mucha gente. De repente sale a vender. Lo sale a trabajar. Se van a los eventos. Y comienzan a generar ingresos. A través de estos... De esos artículos. ¿No? Que son chucherías. Son... Son cositas que la... El público consume. Dependiendo. ¿No? Si es de un artista preferido. De repente puedes poner reloj de una banda de rock. Dependiendo de la temática a la cual tú vayas enfocado. ¿No? Compartir. Y suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Mi nombre es Charles Rebas. Y te recomiendo alguno de estos videos. De repente te interese. Porque también estoy enseñando. Lo que es serigrafía. Sublimación. Vinil textil. Artículos publicitarios. Gracias. Me despido. Conmigo será. Hasta otro nuevo video. Gracias.